Surgió nuestro cariño Estás esperando que recapacitaras Mirando la pantalla sabiendo que ahí estabas Celosa de que envíe tus risas y sus dedos A otro muñeco verde que ya no será el mío Puse una foto mía con actitud ardiente Y el enigma sugerente pero no contestás Mi voz solo me queda tu mañequita verde Con un cartel de ausente que irónica verdad No seas desalmado como que estoy sensible Y apenas aparezco mandas no disponible ¿Por qué ya estás tan cambiado y ahora sos también? Tu amor quedó atacado en un coaxi Un momento extraño y necesito verte No más me siento y le hablo a tu muñeco verde Si estás desconectado sabes que nunca es loco Le sigo haciendo el filo a tu muñeco rojo Puse una foto mía con actitud ardiente Y el enigma sugerente pero no contestás Mi voz solo me queda tu mañequita verde Con un cartel de ausente que irónica verdad Mi voz solo me queda tu mañequita verde Donde yo tengo que ser fuerte Y poderte eliminar